Hola, bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Adriana, aunque todo el mundo me conoce como Adri. Esta semana vamos a hacer un brownie que está brutal. Es un brownie de Nutella o una crema de avellanas y cacao que podemos hacer o bien comprada o casera, pero que queremos que tenga unos ingredientes súper limpios. No necesitamos que tenga nada de aceites y mucho menos hidrogenados ni azúcares. Ya veréis que es súper sencilla de preparar. Acompáñame. Bien, empezamos. Lo primero y más importante, no te preocupes por los ingredientes. Están todos listados en la cajita de descripción abajo. Como veis aquí ya tengo la Nutella hecha. La veis ahí en la esquina superior de la derecha. Y ya le he añadido el cacao y también aceite de coco. Así que vamos a empezar con 4 huevos y con el edulcorante. En este caso yo voy a utilizar xilitol, pero podrías utilizar eritritol o si prefieres azúcar de coco, azúcar moreno, el que utilices. Vamos a batir con energía los huevos con el edulcorante para mezclarlo y combinarlo todo bien. Bueno, añadimos una pizquita de sal que siempre potencia el sabor del chocolate. A la Nutella le vamos a añadir avellanas trituradas o molidas, no en harina, sino todavía en trocitos más o menos grandes. Y ahora pasamos a forrar el molde y tenemos el horno ya precalentando a 180 grados para poder hacer este brownie. Es que de verdad, es facilísimo porque es que solo vamos a manchar estos dos cuencos. No hace falta manchar nada más. Os dejo aquí con el paso a paso de cómo forro yo un molde cuadrado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como eso ya lo tenemos listo, vamos a añadir la Nutella con las avellanas en trocitos a la mezcla de huevos con el edulcorante y lo vamos a combinar. Y a esto sí que le vamos a añadir un poquito más de harina. Yo tenía harina de avellana y como la Nutella se hace con las avellanas, pues he utilizado esa. Pero si no tienes, puedes sustituirlo en la misma cantidad por harina de almendra o de otro fruto seco que tengas. No le va a afectar mucho el sabor porque la verdad que son muy poquitos gramos, como vais a ver aquí, son 30 gramos nada más. Bien, pues mezclamos todo hasta tenerlo bien incorporado todo. Los únicos grumos que debemos ver, pues deben ser de los trocitos de las avellanas y lo vamos a echar en nuestro molde. Es importante esparcirlo bien por el molde. Es un molde de 23 centímetros de cada lado y hay que llevarlo bien a las esquinas para que nos quede bien. Y ya simplemente nos queda hornearlo y disfrutarlo, que queda buenísimo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.